¡Hola, musculitos! Pues sí, esos polisplastas ya están aquí. ¿Qué es ese dibujito que llevas? Los hijos de Clovis. Un grupo de debate. Intercambiamos impresiones sobre nuestros valores comunes. Parece una paleta cromática de blancos. ¿Blanco? ¿Blanco claro? ¿Blanco oscuro? ¿Blanco rosado? No has dicho primer aviso. Ah, sí, perdón. Primer aviso. Pero un poco antes. Demasiado tarde. ¡Qué bien formar tan buen equipo! ¿Llevas el cinturón? No. Póntelo. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tú? Intento pasar. Igual que yo. Retrocede. ¿Por qué yo? No está bien fijo. Que eso le diga guatemelo. Por qué no le pasa. Gracias.